Hola qué tal a todos y bienvenidos a esto que se llama Ponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los bosques tropicales para el planeta. Bienvenidos. Los bosques tropicales están compuestos por diversos ecosistemas con una alta variedad de plantas, aves, mamíferos y anfibios y son importantes para la recarga de acuíferos y mantener la biodiversidad. Se encuentran situados entre la zona ecuatorial y los trópicos a 23 grados 27 minutos tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur, en países de Sudamérica, África y el sudoeste de Asia. Los bosques tropicales son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de plantas y animales, a pesar de ocupar tan solo el 6% del territorio global. Por ello, su destrucción pone en peligro la supervivencia de innumerables especies. En esta zona, los niveles de luz y temperatura son constantes la mayor parte del tiempo, oscilando entre los 20 y 25 grados centígrados y solo se cuenta con temporadas de invierno y verano más que con estaciones y pueden ocurrir lluvias durante todo el año. En la cumbre de río de 1992 sobre el medio ambiente y desarrollo, se consagra la declaración de principios para la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, donde se habla de lo indispensables que son estos ecosistemas para el mantenimiento de las formas de vida únicas que allí habitan y que, en el caso de las especies vegetales, se constituyen en los principales sumideros de carbono, al absorber el dióxido de carbono y fijarlo en forma de biomasa. Representan el 15% de la superficie del planeta y contienen el 25% del carbono de la biosfera terrestre. Un ejemplo de esto son los bosques húmedos tropicales que se concentran en su mayor parte en la región amazónica. Existen diferentes tipos de bosques tropicales, lluvioso, húmedo, caducifolio, tropical seco y semiseco y las formaciones de bosques tropicales en tierras altas. El bosque tropical lluvioso no cuenta con estaciones secas y sus precipitaciones son variadas, llegando a los 2.500 milímetros de lluvia por año. El mejor ejemplo de este tipo de bosque es la Amazonía y los manglares costeros. El bosque húmedo caducifolio, que quiere decir de hojas caducas o que cambian o mudan por temporadas, tiene precipitaciones anuales de 1.000 a 2.000 milímetros. Esta variabilidad de lluvia también incide en su diversidad y comportamiento como ecosistema. El bosque tropical seco y semiseco se encuentra mayoritariamente en el continente africano, con periodos secos mucho mayores a los anteriores tipos, ya que sus precipitaciones van de los 500 a los 1.000 milímetros anuales, aunque conservan una alta biodiversidad. Por último, los bosques en tierras altas se caracterizan por estar situados a 800 o más metros sobre el nivel del mar. En América del Sur se conocen como bosques altoandinos o de subpáramo. El deterioro de estos ecosistemas se produce por las acciones antrópicas como la explotación forestal, ya sea legal o ilegal, el aumento poblacional y la expansión urbana, la intensificación de la ganadería y las demás presiones económicas que demandan una mayor superficie de tierras y que mueven las fronteras urbanas y agrícolas, convirtiéndose en un factor de presión constante para estos ecosistemas que presentan una alta tasa de deforestación. También podemos mencionar factores como la construcción de infraestructura, la explotación minera legal o ilegal, la construcción de proyectos hidroeléctricos y embalses, la creación de nuevas vías, los incendios forestales, el establecimiento de cultivos ilícitos, cultivos para agrocombustibles, contaminación atmosférica y la introducción de especies invasoras, tema del cual ya hablamos en el canal. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, cada año desaparecen más de 13 millones de hectáreas de bosques en todo el mundo. Dentro de las funciones de los bosques tropicales se encuentran la regulación del ciclo del agua, la protección de los suelos y la regulación del clima, y contribuyen al equilibrio del oxígeno, el dióxido de carbono y la humedad en el aire. Los bosques tropicales protegen las cuencas hidrográficas que suministran el agua dulce a los ríos y por ende a la población humana. Lastimosamente, solo un 12% de los bosques del mundo están designados para la conservación de la diversidad biológica. También debo mencionar que son territorio de vida para las comunidades ancestrales que los habitan, cuyas prácticas tradicionales de manejo contribuyen a la conservación de estos ecosistemas. Para terminar, he de mencionar que no hay contribución más grande de los bosques tropicales como su existencia misma. Gracias por ver el video.